Cuatro años han pasado desde que el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso hizo noticia por el lamentable fallecimiento de la pequeña Amelia, producto de un cuadro respiratorio mientras esperaba para ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, hecho por el que los padres acusaron al recinto de salud por negligencia médica y la falta de camas UCI. En conmemoración del fatídico hecho, este lunes diversas organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, realizaron una movilización por el denominado Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, para expresar su molestia por las condiciones actuales que presenta el sistema hospitalario en Chile y para demandar una pronta justicia por Amelia. La justicia ha sido muy lenta, el caso de Amelia lo lleva la Fiscalía de Valparaíso, no han habido avances, no han habido respuestas desde que Amelia falleció a nuestra familia. Consideramos que la Fiscalía de Valparaíso tome con celeridad todo el proceso para encontrar justicia por Amelia. Sabemos que una parte es la justicia penal, pero por otro lado también hay justicia social. Las principales molestias han radicado la situación que vive el Hospital Carlos Van Buren, el cual acusan que presenta serios problemas en su infraestructura, además de la baja capacidad de recursos para atender a los pacientes, por lo que exigen un plan de emergencia integral que busque fortalecer el sistema de salud público. En el Hospital Van Buren venimos diciendo esto ya hace bastante tiempo, el hospital viene con una crisis económica tremenda y ya cumplimos siete meses desde que se cayó el cielo estructural de la central de alimentación. Hemos hecho distintas intervenciones, reuniones, denuncias en prensa, en distintos lugares y nos enteramos que el día martes que recién pasó el gobierno regional anunció de que no hay presupuesto para la salud. El Hospital Van Buren no va a tener un nuevo hospital, un megaproyecto con un hospital nuevo. La movilización que partió desde la Plaza Victoria hasta las inmediaciones de la Plaza Higgins presentó otras peticiones, entre ellas la búsqueda de un énfasis en la atención a niños, niñas y adolescentes y que las recientes visitas del Ministerio de Salud puedan ayudar a una pronta mejora de las condiciones del servicio de salud porteño. La Ministra de la Salud ha tenido ya tres visitas a Valparaíso, notamente por los hospitales psiquiátricos, también ha tenido una visita en el Hospital Van Buren. Está la propuesta, está la promesa, está la iniciativa, pero mientras no estén los recursos frescos, mientras realmente desde el Presidente y de ahí la Ministra no estén dispuestos a efectivamente entregar un proyecto económico para un nuevo hospital, con mayor infraestructura, con mayor recurso económico, con mayor personal, aunque la Ministra esté, esto no va a salir. Se espera que las demandas puedan ser escuchadas y que surja de forma urgente un programa que termine con las listas de espera, en donde se invierta en equipamiento, dotación profesional y rapidez en las atenciones para que nunca más vuelva a ocurrir un caso similar como el de la pequeña Amelia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!